qué tal qué tal amigos cómo estamos buenas tardes buenas noches buenos días ahora que vaya a ver este vídeo quiero dejarlos con un vídeo no es de cacería no es de pesca es es un vídeo de un paseo que hicimos por por tennessee gailesburg gailesburg tennessee una ciudad pequeña pero muy bonita muy turística lo dejo para que el que lo guste verlo pues es bienvenido muestra un poco de una montaña un poquito de la ciudad también de una cabaña que enfrentamos bueno rentaron los cuñados para pasar un rato allá en aquel lugar y parte de la familia nomás muestro ahí un poquito y también hablo de los precios de los de la cabaña al final así es de que si gusta quedarse a ver hasta el final es bienvenido ahí le recomiendo que nos deje su like si puede compartirlo si gusta compartirlo pues gracias déjenos un comentario y coméntenos si es familia si es amigo si apenas pasa por el canal por primera vez suscríbase y déjenos ese valioso like y un bonito comentario que dios me lo bendiga y aquí dejo este vídeo con ustedes miren qué bonito río ahí sabe ahí hay truchas y aquí vamos hacia la montaña les quería mostrar esto para que vean cómo vamos aquí disfrutando de este tour que nos estamos dando los cuñados una bendición tener cuñados que lo quieran a uno saluditos vamos a la montaña este es el sky bridge que le llaman estamos hablando de un puente alto un puente alto aquí está la ciudad está bonito nomás que mucho me lo están moviendo así es esto así es esto este es el pueblo la ciudad de Tennessee estamos viendo mucho los hipotes es un puente colgante es un puente colgante es un puente colgante es como una hamaca se siente ese movimiento como que si el cuerpo le le como se dice le temblara así se siente pero miren para acá monte aquí tenemos una porción de vidrio miren abajo se ve el monte así es que ahí vamos caminando hasta nos detenemos para ver la vegetación ahí abajo miren aquí están mis zapatos aquí viene mi sobrino miren calidad y luego a ver tiene que quiebra no, ya me pare yo peso más que usted aquí vamos para abajo de regreso ahí están las montañas nubladas miren qué bonito se ve aquí Kalisburg Kalisburg algo así se llama allá viene otro ese otro teleférico a ver si lo puedo agarrar ahí creo que está miren una cabina que va bajando es la montaña de lo más alto de esa montaña está bonito aquí disfrutando de estas pequeñas curvas en las montañas de Tennessee bueno mis amigos miren que estábamos aquí tenemos una cabaña rentada bueno mis cuñados la rentaron miren qué chula de cabaña y miren la vista no me van a ver a atrás aquí aquí mira ahí va a mirar y es de mi cuñada calidad miren esa 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 miren cómo está eso perdón miren cómo están las montañas allá aquí estamos no sé a cuántos metros les voy a averiguar a cuántos metros estamos pero estamos bastante altos ahorita les vamos a les voy a mostrar algo de la cabaña que rentamos está bonita y este y estamos en una cima increíble veníamos y los los oídos nos venían la presión de la altura se podía sentir así que vamos a ver si les puedo mostrar un poco porque aquí anda la familia se anda mis cuñadas y mi cuñado desde que seguimos a ver si les muestro un poquito de esto miren tenemos un jacuzzi un jacuzzi tenemos aquí la entrada tenemos bueno primero tenemos esto miren una cocina tenemos aquí la entrada miren una cocina miren cómo está esta cabaña miren miren la cuñada también con las zanahorias las cebollas miren todos arriba son cuartos abajo son cuartos aquí están todos miren la los venados los venados van a dar cuenta también de la cabaña una chulada también el cuñado Freddy está a la cuenta miren todo calidad allá arriba hay literas miren este es uno de los cuartos miren qué bonito se ve con todo y todo qué bonito qué bonito está miren qué bonito el otro cuarto miren nada más aquí es el game room pero también hay cámaras qué chulada qué dice qué dice qué dice miren los sobrinos miren lo que bonito no vete carlito sebastián está guío guío saludo gió saludos hola eso si se va salud que bárbaro mire aquí está la familia aquí está el cat y nombre todo miren que toda la familia aquí de chulada donde están los demás aquí está alexón está omar está y está nuestra amiga alexa hola diga hola hola eso estamos disfrutando de este panorama miren amigos y amigas que chulada miren este cuarto está en la tercera planta en la tercera planta de la casa que hasta que hasta cansado vengo piso de madera camas de madera digo y miren ahí está eso y miren que chulada que vista un cuerno digo una un venado y las montañas allá que lindura y allá se ven otras casas cabañas no una chulada es bonito aquí miren un pequeño asado para disfrutar miren y aquí ve en la montaña miren qué chulada con este paisaje panorama el sol ya está ocultando pero aquí está el cuñado a todo dar con con la que dice el cuñado mar no es por darle carita pero es tuve pura bendición de dios va mire ahí está de salchichita carnita traída desde georgia hasta tennessee miren cebollitas ya no se digan a la peñito y allí todos los cuñados que están atentos ya es chulada y olvides esto va a estar de película por ahora más de youtube así amanece miren aquí en kaylisburg tennessee miren qué bonito el sol ahí entre los árboles miren las montañas enfrente de la cabaña de nosotros como se ven allá a lo lejos entre las nubes o las nubes entre las montañas no sé cómo decirlo pero miren aún como que estuviéramos un poco más arriba nosotros o estamos a la misma al mismo nivel de esas montañas pero a lo lejos a ver si les puedo señalar ahí a lo lejos esa línea que se ve ahí esa línea que se ve ahí todavía atrás de esas nubes hay montañas se ven las montañas esa línea que se ve ahí esas líneas de no se alcanza a ver esas líneas todavía hay montañas atrás de esas de esas nubes así que esto es una belleza poder disfrutar de la naturaleza al amanecer quiero ver si le enfoco esas casas perdón me acabo de levantar son como las bueno me levanté a las siete y ahorita son casi las ocho ahí hay casas miren más casas y créanme que está barato barato la rentada de una cabaña aquí en kaylisburg tennessee está barato es más les voy a decir para que para el que se queda viendo los los vídeos hasta el final la noche cuesta 250 dólares y en esta cabaña nos quedamos 26 personas entre niños y adultos es increíble yo me quedé increíblemente pasmado de ver poder saber el precio por noche es es increíble barato lo considero barato comparado a otros lugares donde hemos estado y bueno bonito para pasar un buen rato con la familia aquí los cuñados fueron los buenos ellos se encargaron de todo yo solamente vine a disfrutar pero miren ahí están gracias a mis cuñados a todos que dios me los bendiga allá está una cabaña y entre la montaña este bonito para el que le gusta la naturaleza y le recomiendo esto venir con la familia esas son las cosas que me gustan cuando yo rentó una casa yo siempre trato de hacerlo fuera de la ciudad porque a mí me gusta la naturaleza yo entiendo que no todos somos iguales en gustos se rompen género dicen por ahí así es de que como les digo barato y muy hermoso para venir a disfrutar la naturaleza miren aquí anoche dicen que andaban los unos ojos por acá pero no no los pudimos grabar porque aquí hay osos en la montaña hay gente que gracias gracias a todos y aquí estoy yo no sé si voy a seguir grabando pero pues posiblemente grave un poco más en todo caso quiero agradecerles a todos por su apoyo por el apoyo que siempre nos brindan por por estar siempre nuestros vídeos y recuerden que yo siempre deseo pues que haya paz en nuestras vidas de nuestros corazones que pues si de nosotros depende busquemos siempre a dios o buscar hacer el bien y verá que a su tiempo vamos a acceder vamos a cosechar así de que ahí les animo a seguir siempre miren en la contraluz quizás me va a molestar ahí pero miren aquí estoy ahí estoy así de que gracias hay jacuzzi ahí está el jacuzzi por cierto no me metí porque los niños los niños ganan en el puesto siempre desde que ahí estamos vamos a seguir creo grabando un poquito pero en todo caso dios me los bendiga y por si acaso no me despido en el resto del vídeo me despido aquí que dios me los bendiga y será hasta la próxima qué bonito amanecer aquí son como las 10 de la mañana aquí en tennessee y